Pues hoy volvemos a estar en directo cuando son las 11 horas y 59 segundos y una hora menos en Canarias y hoy tenemos a Juan Antonio Tortosa en el control y lo que sí vamos a hacer es desearle lo mejor y la mayor fortuna a Luis Guijarro que se ha marchado a Vigo a su nuevo destino y nada, pues aquí comenzamos una noche más Música Reservata. Música Reserva Repetidamente hemos dicho aquí, lo vamos a seguir diciendo mucho tiempo, que Francis Poulin, que es uno de los grandes melodistas del siglo y de la historia, vaya. Quizá no fuera un compositor genial o especialmente innovador, él mismo lo decía, esto desde luego tampoco importa demasiado, de lo que no cabe la menor duda es que la música, ah, y la música le rezumaba por cada uno de los compases magníficos que escribió a lo largo de su existencia que tenía uno de los oídos musicales de los oídos armónicos, por cierto, vamos, más finos de que se tenga noticia. Como es el caso de otros grandes talentos de su misma sensibilidad, era uno de esos compositores o todos de esa gracia, porque eso no se le puede llamar de otra manera, capaz, lo ha tenido Schubert, lo ha tenido Grams, lo ha tenido entre nosotros Federico Achueca, capaz de inventarse la música popular, que esto es algo, pues que es un don que solo lo tienen muy poquitas, ¿no? Y Poulin ha sido uno de ellos. Ejemplo al canto, pues precisamente esas ocho canciones francesas que escribe en 1945. Si hemos de hacer caso a su biógrafo, a Henri Hél, resulta que esas canciones que son bellísimas, que uno las escucha y parecen absolutamente canciones del folclore, las melodías, sin embargo, son suyas, las, hombre, están, lógicamente, inspiradas en el tipo de melodía característicamente francés, de ciertas zonas francesas, concretamente, pero bueno, son melodías absolutamente suyas, así que, sin embargo, tienen toda la lozanía y toda la frescura de la música popular, a las que ha dotado unas armonizaciones sencillísimas, exquisitas. Vamos a abrir nosotros nuestro tiempo, precisamente, con una de esas piezas, del año, ya digo, 45. 45. Es la canción esta de la princesita que se quería casar, c'est la petite fille de France que voulait se marier sur le bord de Loire, Marie voula belle, ¿no? Y entonces eso, al borde del agua, cásate bella, y al borde del agua, cásate bello marinero, eso funciona, es una pieza estrófica, claro, eso funciona como si fuera un estribillo, esos dos versos. Y entonces el resto, pues cada una de las estrofas que vienen después, pues va diciendo, vio venir un barco con 40 galanes, y contesta el estribillo al borde del luar, cásate bella, etc. Y luego dice, el más joven de ellos le canta una canción, la canción que tú cantas la quisieras saber, esto es una traducción, pues en fin, un tanto chocarrera, un tanto tosca, ¿no?, del encanto, del texto poético, que ese sí que es popular, pero bueno, la canción que tú cantas la quisieras saber, si tú vienes en mi barca, dice la siguiente estrofa, bella, te la enseñaré, la bella se estremecía escuchando la canción, y entonces él le pregunta, ¿por qué lloras, bella mía, escuchándome cantar? Y ella dice, es mi corazón lleno de lágrimas porque tú me lo has ganado. Y él le dice, no llore tu corazón, que te lo devolveré. Y ella contesta, claro, y profunda verdad que cierra el texto al corazón, no puede devolverse como si fuera dinero prestado. ¡Gracias! 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 Vaya exquisitez de pieza, eh! Esta de Francis Paulin, que tono elegía, coño motivo tiene. Era el Grupo Vocal de Francia con John Aldis. Una versión excelente de estas canciones menos divulgadas, creo yo, de lo que debieran. Bueno, tampoco demasiado divulgado, sobre todo durante muchos siglos porque se había perdido su rastro, casi enteramente, hasta los años sesenta del presente siglo, un autor al que hemos tenido ya aquí en otra ocasión, Jan Dismas Zelenka. ¿Os acordáis? Bohemio, que era seis años mayor que Bach, que le admiraba mucho, eran amigos además, o se conocían por lo menos, tuvieron contacto en varias ocasiones. Era un hombre de temperamento, parece ser muy retraído, alumno del Colegio Unclementinum de Praga, ese que cita Borges en su cuento, me parece que es en El Milagro Secreto. Bueno, pues allí está ese Colegio Unclementinum donde estudió Zelenka. Luego fue contrabajista en la orquesta de Dresden en el año 10, en 1710, después viajero a Venecia y a Viena, donde fue profesor de contrapunto de Johann Joachim Kwan, que sería más tarde el flautista y, bueno, el músico de cámara, vamos, de Federico el Grande. En fin, volvió otra vez a Dresden, pero la verdad es que con poca fortuna. Es un hombre también, yo creo que lo hemos comentado aquí, que era de temperamento solitario y reservado, se dice, pero más todavía después de que, bueno, después de haber estado trabajando como capelmeister en la corte de Dresden, precisamente, y habiendo desarrollado ese cargo interinamente durante la enfermedad larguísima que duró muchos años de Johann Heinrich Heinigen, pues luego resulta que cuando éste fallece, ese cargo se lo, vamos, lo pierde o se lo dan, se lo dan a Johann Adolf Hasse, que era 16 años más joven cuando Heinigen entregó su alma en 1735. Se quejaba mucho de esto, hay una carta que se conserva dirigida al propio Johann, que se queja mucho de que ha sido la mafia de la ópera y no me quiero meter en las preferencias amorosas de la tal mafia, pero Zelenka es sumamente explícito al respecto y de por qué votaron en favor de Hasse, que por lo demás era un excelente músico. En fin, el caso es que Zelenka dejó una considerable cantidad de música de tipo de naturaleza litúrgica, pero lo que vamos a oír es hoy también música instrumental, como ya lo hiciéramos hace algún tiempo con una de sus magníficas sonatas en trío, yo creo que algunos lo recordaréis. La música orquestal que dejó fue más bien restringida, cinco piezas inclasificables en forma más o menos de suite, a las que llamó caprichos, una sinfonía, una obertura, y lo que vamos a escuchar, que tiene un título por demás sorprendente, hipocondría a siete. Las razones de este título realmente no se puede, sería hipocondriaco, no se puede, no se han podido establecer. En todo caso es una música con unos cromatismos, con unos constantes cambios de modo. En un compás estamos en mayor, en el siguiente en menor y otra vez en mayor, y así durante los ocho o nueve minutos más o menos que dura, y que además está todavía basada en un ritmo que nosotros reconocemos como si fuera ritmo de habanera, lo que no deja de tener su gracia. Y luego con un final absolutamente sorprendente, con una aglomeración de acordes de séptima, de novena, por un momento se diría que la música estuviese a punto de precipitarse en el marasmo. En fin, por lo demás es una pieza pródiga en irregularidades métricas, en asimetrías melódicas, que por otro lado, la melodía se elaborada con gran delicadeza y gran imaginación, que además de su inventiva le dotan desde luego a toda la composición de un carácter, pues como lo que veníamos diciendo hace un momento, inexcusablemente folclórico. ¡Gracias! 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 Esta era la hipocondría a siete, sorprendente y enigmático, título de Jean Dismarzelencas, lo hemos escuchado a la Camerata Verne y de la música instrumental, vamos a volver otra vez a la música cantada. Pero ahora nos vamos a ir a los orígenes, donde la música folclórica y la música escrita y todas las tradiciones, la horaria y la escrita se confunden, ¿no? Nos vamos a la melodía, al menos en estado puro, al menos absoluto y, por cierto, embriagador. Al canto horizontal de amplitud y de desarrollo que se diría interminable. La melodía infinita, ¿eh? La melodía infinita. ¿Ya sabéis a qué me refiero? Pues claro, el canto gregoriano. Bueno, un aleluya. Los aleluyas son piezas ternarias, ¿no? En forma A, B, A. La sección B, pues es un desarrollo de A y, bueno, pues en este caso concreto A, bueno, en este caso no, en todos A, suele ser la elongación de un determinado núcleo melódico. En este caso es una figura con ritmo ternario que hay ahí, que se repite, que gira sobre sí misma, pues varias veces sucesivas, pues entrando en un, vamos, generando una verdadera sensación de éxtasis melódico, ¿no? Es el exibi apatres, un aleluya, con sus melismas interminables, sus vocalizaciones absolutamente suntuosas, su sorprendente caída final al tono de sol, al tono de sol, revelando que lo que parecía ser una melodía dórica era en realidad mixolidia. Digo esto porque estamos en realidad en el séptimo modo gregoriano, el modo mixolidio, para entendernos el modo de sol. Como en otras ocasiones, se lo vamos a oír a los mayores intérpretes de la especialidad, San Pedro de Solés Mes en sus años gloriosos, con el gran Josep Callar, músico de cuerpo entero donde los haya, discípulo del mismísimo Prosper Grandier. Oír al coro, aquí, esta grabación, que es de comienzos de los 50, que se ha vuelto a pasar a disco compacto, etcétera, etcétera, se nota perfectamente que más que cantar, más que cantar, vuelan, vuelan por el mismísimo cielo de la música, esto es como el título del líder aquel, pues vuelan, pues vuelan con un elán verdaderamente conmovedor. ¡Suscríbete al canal! 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 de Semana Santa porque va vestido de romano. Este tenor de nuestra historia, decimos, este tenor se beneficia en trambas sopranos, lo que da por resultado que la guarrona se ponga furibunda y que la furibunda se lamente de no haber sido más guarrona a tiempo. Bueno, se las beneficia con resultado de parentela en el caso de la primera y de desmayo en plena cabaleta en el caso de la segunda, las cuales, como pertenecen a un pueblo primitivo y misterioso de esos que salen en los primeros actos de las óperas, no les basta con ser sopranos, sino que además son sacerdotas de su dios implacable y oscuro. Entonces sucede que la primera de las sopranos está tan furibunda con el revolcón de la soprano guarrona y el romano que para castigar a este último no se le ocurre disparar de mejor que asesinar en sus lechos infantiles e indefensos a los dos vástagos habidos de sus correspondientes extravíos con el dicho tenor vestido de Semana Santa, cosa que está en un triste poner en ejecución. De no ser porque en el último instante el apuntador le advierte de que aquella ópera no es medea, lo que permite apenas comenzado el acto segundo que la furibunda soprano deponga su actitud y arroje lejos de sí el puñal de guardarropía con la intención de descalabrar a un figurante que andaba fisgando en la cacha desde la segunda caja de bastidores, pero resulta que no era tal sino el romano en persona que codicioso de raptar para su exclusivo uso y disfrute en la Roma cesárea a la soprano guarrona, que a todas estas se había hecho amiga de la otra soprano vivir para ver, estaba allí charlando con el traspunte en espera de que llegara el acto tercero, cosa que al fin sucede. Y entonces nuestra soprano furibunda, que a estas alturas ya lo está que no lo puede ser más, insta a todo el coro a emprender la guerra contra el invasor, encendiendo los ánimos del populacho con el cuento de que esa es la voluntad de los dioses, que esto es siempre lo que dicen los sacerdotes para defender sus propios intereses. Total, que aparece el romano y al repuesto del tortazo se descubre todo el pastel, es decir, que la furibunda va y cuenta. Ante su padre que es bajo, ante el coro de vestales, ante el coro de guerreros, ante el coro de druidas del acto primero, ante el coro en general y sin graduación, y ante por supuesto todos los figurantes que vestidos de pieles estén allí pasando un frío de todos los demonios, y les dice que en contra de lo que todos creen ella, ni es casta ni es virginal, como si lo hubiera sido alguna soprano alguna vez, que ella ha violado sus votos y que tiene dos hijos con el tenor, que los traen allí mismo, todavía medio dormidos del acto anterior, para que se publique su infamia y todo el mundo vea que aunque parezcan chavales de escolanía, son verdaderos aprendices de tenor dispuestos a mancebarse con la primera soprano que pille en total. Que los llevan a todos al suplicio, y más suplicio el del espectador, por haber aguantado todos aquellos despropósitos y no haberse marchado a cenar después del área bonita de la furibunda, cuando aún no era furibunda, que está en el primer acto nada más comenzar hace tres horas, y que consiste precisamente en la invocación a la luna, por cierto, la más sensual, extática y voluptuosa que soprano alguna haya cantado jamás. овой y y y los y y ... Gracias por ver el video. 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 Es más bien armónica y entonces se juega entre lo cromático y lo diatónico, de modo que en múltiples momentos nos estamos incluso moviendo dentro, no de la tonalidad, pero sí en sus vecindades, un juego de alternancia, de distanciamiento entre lo tonal y lo digamos pantonal. Ahí reside uno de los atractivos más grandes de esta música, que el propio autor, además de los fragmentos de Helderring que emplea como soporte textual, reconoce que está inspirada, concretamente la tercera de las tres piezas, en una de las pinturas más escalofriantes de la historia, la famosísima Batalla de Alejandro y Darío, que pintó Albert Aldorfer en 1528 y que está en la Pinacoteca de Múnich. Esa es algo así como la sustancia, la imaginería visual de una música que por otra parte está toda ella llena de sugestiones irremediablemente plásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 pues canzó y danza es decir, una parte lenta la canzó y una parte movida la parte digamos lanzable también hay que decir aquí la parte de la canzó son siempre canciones populares y hay que decir aquí que es que realmente el repertorio de canciones populares catalanas es para echarlo de comer aparte como vulgarmente se dice porque es una cosa de una belleza las letras y las músicas, en fin la novena es la que va a poner punto final y aquí viene el tercer ruiseñor del que antes hablábamos y que data exactamente del mismo año, 1945 46, de la pieza de Poulenc con que abríamos nuestro tiempo es la tercera vez dijo que en la letra de la canción que claro no se escucha porque es una pieza de piano se nombra ruiseñor ruiseñor que vas a Francia, ruiseñor en cumana mal amara, ruiseñor amun para non pas gaire per que so mal maridada encomiéndame, ruiseñor que vas a Francia encomiéndame a la madre y a mi padre pero no demasiado porque soy mal casada dun bel buscaje dun bol también es el texto de un bello buscaje de un vuelo lo que se usa aquí un poco como estribillo el propio compositor va a interlobo, se lo vamos a escuchar al propio compositor al piano quizá el más esclarecido de los intérpretes de su propia música con ello acabamos por hoy este espacio que hemos hecho entre Juan Antonio Tortosa que ha sido luego brillantemente reemplazado por Mar Gasca en el cajón de los mecanismos y José Luis Tellez aquí en la selección musical y los comentarios el próximo domingo el próximo domingo también tendremos programa pero será especial fuera de nuestro horario habitual y dentro del monográfico que coordina nuestro compañero y sin embargo siempre amigo y muy querido José Luis García del Busto y hasta entonces nos despedimos y os deseamos siete días llenos de felicidad y de buena música hasta entonces que nos despedimos y nos despedimos Amén. 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 Amén.